La reforma laboral que era la que mejor ambiente tenía en la mayoría de bancadas del Congreso no podría ser puesta en marcha en un contexto de crisis económica como la que las actuales cifras predicen. Uno de los líderes del pacto histórico pide aplazarla, Marta Olacha. Mónica, el mismo representante David Racero llegó hace unos días a la conclusión de que lo mejor es aplazar esta discusión porque el palo no está para cucharas, es decir, cuando haya un mejor momento económico. Aunque gremios de la producción, académicos y congresistas están de acuerdo en que la reforma laboral es necesaria para adecuar el mercado del trabajo a la época, el mismo representante del pacto histórico David Racero piensa que en este momento es mejor archivar la iniciativa porque con la desaceleración económica su impacto inmediato podría ser negativo. Los académicos dicen que no hay ambiente político en el Congreso para debatir las tres reformas banderas del gobierno, la pensional, la laboral y la de salud. En este momento el ambiente político no está para de pronto continuar con la ambición o la gran meta que tenían de conservar las propuestas. Resultado, pues obviamente la proposición de archivo y quedará plenamente la discusión para darle un poco más de agilidad o trámite en este caso en particular a la reforma pensional. Según cálculos de desarrollo de aprobarse la reforma tal y como está planteada, destruiría más de 300 mil empleos formales, lo que agudizaría la crisis en medio del estancamiento de la actividad económica que enfrenta el país. Los académicos y expertos ponen sobre la mesa la posibilidad de replantear la reforma y volverla a presentar el año entrante. Lo mejor es parar este proyecto, volverlo a repensar completamente, conciliarlo con todos los estamentos de la sociedad civil y plantear eventualmente la erradicación de esta reforma en la próxima legislatura o incluso el próximo año. No es el momento y el articulado que ha venido discutiendo el gobierno tampoco es el que necesita el país. Desde la academia también proponen alternativas para aliviar el flujo de caja de las empresas, como diferir el pago de primas, intereses a las cesantías y otras alternativas. Empezar a pensar en montos salariales en donde se pueda permitir el pago diferido de prestaciones sociales, yo creo que eso aliviaría la carga de la mediana y la pequeña empresa en un momento como el que estamos viviendo. Actualmente la reforma laboral se encuentra estancada en la Comisión Séptima de la Cámara. Fuentes del gobierno confirmaron a Noticias Uno que por ahora no se ha contemplado la idea de archivarla. Hace 13 años el Congreso resolvió castigar.